Pues, dada la situación de violaciones graves a los derechos humanos que está viviendo México desde hace ya varios años, una pregunta recurrente que nos hacemos es que es el análisis del contexto y por qué es importante, por qué es fundamental para combatir estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, una respuesta a la mejor sencilla sobre lo que es el análisis del contexto es que es una herramienta metodológica que nos permite ubicar un fenómeno como son las violaciones a los derechos humanos en un marco, ya sea social, político, jurídico, económico, que nos da explicación de por qué sucede la violación, por qué se perpetúa la violación y qué consecuencias tiene esa violación a derechos humanos. Entonces, el análisis del contexto es un análisis situacional, que no es solamente uno, en realidad, un fenómeno como las violaciones a derechos humanos, pues, sucede por distintas acontecimientos en un tiempo determinado y en un lugar determinado. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, para qué querríamos hacer un análisis del contexto en una violación a derechos humanos, y por eso es que hay distintas herramientas, distintas herramientas que algunas son jurídicas, pero que en muchos casos también provienen de las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen mucho que aportar para entender estos fenómenos, para entender estas violaciones graves a los derechos humanos.